Bueno, 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 el esloubro de Folagor. Bienvenidos chicos a un nuevo videazo. En el día de hoy vamos a analizar una polémica que ha habido en el último bloque de Folagor. No sé si habéis estado al día con esta serie que están haciendo Fola y Frigo, pero yo durante este último mes chicos me he vuelto bastante folano, la verdad, tengo que confirmarlo, porque esta serie me ha parecido muy entretenida. Desde que Fola se ha puesto a hacer loques un poquito más complicados me he vuelto a enganchar un poco a su contenido y yo creo que es que últimamente está en su Prime, pero ha habido un poco de polémica con este pequeño esloubro y parece que le ha caído mucho hate por este Pokémon y ha sido como muy gracioso porque él estaba de viaje y decía que era un super Pokémon y todo el mundo hateándolo a muerte. Vamos a ver un poco los últimos combates, vamos a analizarlo y ver si el chat tiene razón y de verdad a este Pokémon le ha perjudicado o si, por el contrario, Fola tiene sus motivos para llevarlo en el equipo a full. Pero antes de nada chicos, deciros que esto es desde el más absoluto buen rollo, ¿vale? No hay ningún tipo de hate, vamos a ver momentos graciosos y nos vamos a divertir juntos, ¿vale? Aquí, mal rollo, cero. Pues venga chicos, nos remontamos al combate número 6 del Dual Lock contra Frigo, donde, bueno, este combate fue espectacular, las cosas como son. El equipo de Frigo es una barbaridad, un equipo de semi-lluvia donde Pelipper ayuda tanto al Omastar por el nado rápido como al Jubel y al Togedemaru, el Mega Agron y el Togedemaru no sufren del tipo fuego gracias a la lluvia. O sea, de verdad, Frigo se montó un equipazo, pero Fola no lo tenía del todo mal, principalmente porque, fijaos cómo está la situación, 4 para 4 y todos con bastante vida, excepto Lleras, o sea que la situación es equilibrada, cuanto menos. El Togedemaru estaba a un toquecito y moría, un 6% o algo así, o sea, un nada. Y bueno, en esta situación, Fola, pues, se plantea lo siguiente. Como veis, ahora mismo su Draga está a tiro de hiperboice. Y dice, vale, ¿a este Pokémon lo necesito para algo? ¿A este Pokémon lo necesito para algo? Pues hermano, si te paras a pensarlo un microsegundo más, te das cuenta de que sí. Porque hay un Pokémon de Frigo que te pone presión a todo tu equipo, excepto a Draga, que es el Togedemaru. Que además era Scarf, yo no le pido a Fola que esto lo supiera. Pero ese Pokémon limpia el campo, literalmente limpia el campo si Draga no está. Y aquí Fola decide sacrificar a Draga, a Hidreigon, cuando perfectamente podía haber sacrificado a cualquier otro como Lleras. Lleras es un Pokémon que, a ver, le puede hacer mucho daño de Eurasphere a Lomaster, vale. Pero los otros dos prácticamente te van a matar antes que tú les mates. Así que Lleras era un Pokémon prácticamente inútil y Draga te permitía tener un cambio ante un ataque de tipo eléctrico. Así que creo que este es el error y el no meter a Lleras para sacrificarlo o a Bruby para bustearse. Es verdad que este Silveon tiene tóxico, vale. Entonces meter a Bruby y bustearse, hombre, es una decisión dudosa cuanto menos porque no tiene psicocarga, tiene psíquico. Y te va a aguantar bien, te va a aguantar bien, tiene protección, te va a dañar bastante. O sea que meter a Bruby a lo mejor no era la mejor de las ideas. Pero sacrificar a Lleras hubiera sido lo que cambiaría el combate porque más adelante a Draga sí que lo ibas a necesitar 100%. Entonces lo que tendría que hacer aquí para mí es meter a Lleras, sacrificarlo o incluso pegar algún golpe si le diera tiempo, que es posible, la verdad. Porque aquí Frigo en este punto se aprovecha y empieza a meter pantallas, tira una protección, un tóxico tal, porque sabe que este Draga no le hace prácticamente nada. Entonces si tú metes a Lleras te da tiempo a lo mejor a meter algún golpe y sacrificarlo y entrar con Josemi y acabar con el Silveon, pues con un Rockslide como hace más adelante. Fijaos que por este punto le tira un Rockslide 60% y posiblemente le quitará más porque este bicho es Banded. Entonces podría haberlo terminado sin sacrificar a ese Draga pull, a ese Idreigon. Y más adelante ocurre lo siguiente. Fijaos, delante de Pelipper cambia a Slowbro en vez de seguir spameando Rockslide y se come un U-Turn que le quita un 20% bastante duro, ¿vale? Bastante duro porque le deja ya, pues tocaete. Entra Omastar y Omastar es un atacante especial, ¿vale? Es un atacante especial, por tanto Slowbro pues podría empezar a spamear Kalmain perfectamente. ¿Qué pasa? Que Omastar, como bien sabéis, tiene Seles más. Entonces ante ese miedo, Fola decide ir directamente a atacar. Sin embargo, si hubiera tirado Kalmain en este punto, Slowbro le podía haber dado el combate. Obviamente, siempre y cuando hubiera hecho lo que he mostrado en el turno anterior porque si no, el toque de Maru sigue limpiando. Esto en este punto sigue ocurriendo, ¿vale? Simplemente suponiendo que se cumpla el proceso que os he dicho durante el vídeo. Entonces, en este turno... Aquí está la Mega. Básicamente era Kalmain. El Omastar suele tener Earth Power. Mega psíquico, chicos. Power Gem. Puede hacer rompecoraza, ¿eh? Hidrobomba. Puede hacer rompecoraza este momento, ¿eh? Nada que pueda preocupar al Slowbro, sinceramente. Así que el Kalmain aquí te permitía posicionarte. Y por cierto, ¿qué es esto de hacer psíquico? O sea, yo esto no lo entendí. ¿Por qué no haces escaldar si los dos son neutros? Pero escaldar, es verdad que quita un poco menos que psíquico, pero está la lluvia. Por tanto, la lluvia podía haber matado al Omastar porque el psíquico, aun siendo crítico, no mataba. Fijaos que no quita un 66% de la vida, quita un 63%. Eso quiere decir que ni crítico mataba al bicho este. Sin embargo, escaldar, crítico, mataba. Sé que luego lo comprueban y ven que el escaldar no hubiera matado. Le dejaba un, no sé, 5, 6%, 7, no me acuerdo cuánto. Que, bueno, ahí había un rol, un rol que podía haber ocurrido y la posibilidad de crítico que siempre la puedes tener en la cabeza. Pero bueno, que es una micro decisión que, pues eso, te podía haber dado el combate al final. Y como veis, chicos, el Hidrobomba one-shotea a este Brubi que si se hubiera tirado un Kalmain no lo habría one-shoteado. Y él, obviamente, hay un escaldar, lo hubiera one-shoteado, pero de calle, vamos, de calle. Si tuviera a Draga vivo, este combate, yo digo que era para Fola, pero 100%. Nos vamos al episodio número 63, donde él dice que es la vuelta del mejor Pokémon del equipo. Obviamente sabéis a quién se está refiriendo. Y se está enfrentando a un mochilero que tiene fósiles, me parece, y es un equipo como The Rain. Pero bueno, Fola tiene un Torkoal, ¿vale? Que puede countear ahí con el Sol y tal y Pascual. Y en este punto, pues decide meter a Slowbro. Y escuchad lo que dice. Vamos con Brubi, el mega Slowbro. Vamos a ver si puedo meter la paz mental y su puta madre. Vamos a ver. Como veis, Fola está bastante, digamos, obsesionado o preocupado por meter paz mentales y suipear, ¿vale? Es una cosa que vais a ver constantemente en su actitud. O sea, casi siempre está pensando en el paz mental. Y creo que es parte del error de su forma de jugar con Slowbro. Porque este Slowbro, además, no tiene forma de curarse. El siguiente sí tendrá, pero este no. Este tiene forma de aumentar evasión, pero no le he visto clicar doble equipo en la vida. En la vida. Ahí está el Mega Slowbro. Bueno, Slowbro de momento. Y le meten un Relicad. Un Pokémon que es atacante físico. Por tanto, Mega Slowbro debería estar muy a gusto. Este Mega Slowbro, además, tiene Escaldar. Que de primeras, pues podrías intentar quemarlo. No digo que lo vayas a hacer, pero bueno. Intentar quemarlo mientras aguantas perfectamente sus golpes. Y si ya lo quemas, ahí ya podrías intentar aprovechar para bustearte. Porque vas a recibir mucho menos daño, ¿no? Es un poco lo que se me ocurre a mí en la cabeza. Si quieres bustearte, que yo sé que Fola lo que quiere es luego suipear el resto de Pokémon con Mega Slowbro. Pero es algo que... Es un tipo de estrategia que sin tener relajo en el propio Slowbro, te va a obligar a gastar pociones. Porque daño vas a estar recibiendo constantemente. Entonces, no me parece la estrategia óptima en un bloque estar gastando pociones como mecánica para poder sulpear un combate. Yo sé que los combates de este juego son muy complicados, ¿eh? A ver, puede tener triturar y tal, pero... Bueno, dice que puede tener triturar, pero no es cierto. Creo que Relicad no aprende a triturar. Paz mental. Y en efecto, Fola se pone a tirar paz mentales. Directamente de base. Puto Megasloubro. Putísimo Megasloubro. Es demasiado bueno este hijo de puta, la verdad. Le encanta a Megasloubro, es increíble. Contoneo que sea. Y bueno, este es otro tema. Se come un contoneo. Qué puta perra. Que le confunde. No me gusta nada el contoneo. Creo que además ahora se confunde. No te confundas. No te confundas. Y encima, mala suerte. No te confundas. Ahí está. Qué asco, tío. ¿En serio? Se golpea. Pero aún así, Fola decide seguir tirando paz mentales, lo cual le perjudica aún más. Porque al final es seguir recibiendo daño de este Relicant, que te va a obligar a gastar pociones. Bueno, en este punto consigue meter un paz mental, que está bien en el segundo turno. Y en el tercer turno ocurre lo siguiente. Escaldar puede quemar. Es de 80 y psíquico es 90. Se está pensando si psíquico o escaldar. Escaldar puede quemar. Pero como se ha busteado, yo lo que haría es ya directamente pegar psíquico. Claro que mete esto. Porque no te interesa quemarlo. Te interesa matarlo. Ya no, supongo. Así que la decisión para mí era psíquico. Pero da igual, porque se confunde. Me cago en la puta, macho. Qué mala suerte, tío. Mala suerte. Y se le acaba el reflejo. Esto es algo que vemos constantemente con este Mega Slowbro. Él pone las pantallas con Klevki, que le encanta hacer esto. Que con la IA funciona muy bien. Esto lo tengo que reconocer. Contra Frigo ya es más discutible. Pero contra la IA funciona muy bien. Y el Mega Slowbro empieza a bustearse con ese reflejo, esa pantalla de luz, tal. Pero muchas veces le hacen tanto daño que como este Slowbro no tiene forma de recuperarse, se le acaban yendo a las pantallas y le pasa que le hacen muchísimo daño. De hecho, vais a ver ahora que tiene que gastar poción. Es más, gasta una defensa X también. Ahí está. Defensa X. Que sí, que en este caso gastar la defensa X tiene mucho sentido. Si ya lo que quieres es suipear 100%. Porque al final tienes defensa física, defensa especial. O sea, lo tienes todo. Así que ya, en teoría, este Mega Slowbro debería suipear. Sin embargo, el final os sorprenderá. Se queda con esta vida, chicos, con 113 PS. Sí, sí, sí. Gastamos pociones. O sea, es que tengo winmatch aquí. O sea, es que no... Exactamente. Rasturar todo, no. Esto es poción máxima. Que tengo dos pociones máximas. Gastamos una aquí y... Y ya está. Y con esto, él espera suipear a todo. El problema está que me sigue heriendo. Le pega un escaldar que no lo mata. Tiene que haber hecho psíquico, chicos. No sé por qué no ha hecho psíquico. Y el mismo reconoce que tenía que haber hecho psíquico. En efecto, esto no le quita nada. Y ahora está muy bien, muy bien posicionado. Pues venga, pasto. Le sacan un Kabutops que le quita algo de vida, pero de psíquico lo one-shotea. Le sacan un Omastar y lo one-shotea. La parte mala es que le baja la defensa especial. Y esto es duro, la verdad. Ahí está. Y al final le sacan un Politoad. No me jodas. Y dice lo siguiente. Puede tener Energibola. ¿Cree que puede tener Energibola? Creo que no. Politoad solo puede aprender agua, hielo. A mí me está vacilando este Pokémon. Psíquico creo que también puede aprender. Y no sé qué más, pero poco más. Y no Energibola, la verdad. Así que esto le condena porque se obliga a sí mismo a cambiar. Y aquí viene el Zeta Agua que termina con la vida de Torquo. Al que le perjudica esto... Claro, hay sol, pero es súper eficaz, así que es como... Encima de Hidrobomba. Hasta luego. Esto tampoco le pido que lo predica, ¿vale? Esto es mala suerte. Pero hay que decir que Slowbro estaba muy bien delante de Politoad igualmente, ¿vale? O sea, Slowbro hubiera aguantado cualquier cosa que hiciera el Politoad. Sinceramente, cualquier cosa. Y a base de psíquicos lo habría sacado one-shoteando, o sea, matando. Y se acabó. Aquí Slowbro se ha gusteado y ha terminado cayendo el Torquo. ¿Es culpa de Slowbro? No, es culpa de que Fola no se sabía eso de la energy bola. Una pena. Pues venga, avanzamos y nos vamos al combate número 7 de Fola contra Frigo. Que es, yo creo, donde nace el verdadero hate a Slowbro. Además, Fola aquí ya estaba de vacaciones, así que no podía leer comentarios. Y este Slowbro es diferente al anterior, ¿vale? Me saltan muchos capítulos. El Slowbro anterior murió contra Cobo, envenenado y tal, Pascual. La verdad que con un poco de mala suerte, pero bueno, ese Slowbro ahí cayó. Y revivió a este que tiene relajo, que se llama Nitro, ¿vale? Aunque pone Brubi, pero este es el Nitro. Y Nitro, pues es un Slowbro que, yo para mí, mejor al anterior. Eso de tener relajo sí que justifica tener paz mental para no gastar pociones, etcétera, etcétera. Pero aquí Fola comete el error de no darse cuenta de lo que le perjudica al propio Slowbro en general. Y la idea de bustearse, ¿vale? Lo pone delante de Yubel. Que, por cierto, Yubel este aprende Brick Breac, el Demolición, que es genial para contear a Fola. Enhorabuena a Frigo por esa decisión. Le rompe las pantallas que está siempre Fola metiendo con Klefki. Y, obviamente, eso le hace bastante daño a Fola. Y Fola, pues, intenta setearse. Vale, vamos a pensar en el Calm Mind en esta situación. Bueno, Frigo tiene Light Screen. Que no sabemos si esa Light Screen van a ser cuatro turnos más porque tenga el Refle Luz o no. Esa información Fola todavía no la tiene, me parece. Yubel no se va a quedar en campo porque se arriesga una escaldaria, una quemadura. Y creo que Yubel no toca prácticamente al Megaslouro, así que lo va a quitar. ¿A quién te va a meter? Pues, si yo tengo que apostar, obviamente, pensaría que o al Serperior, porque es tipo planta y puede humillar a Bruby, o al Idreigon, ¿no? Son los dos que principalmente le hacen daño a Bruby. Y el Idreigon no lo toca. O sea, literalmente no lo toca. No lleva ataque de hielo este Slowbro, no lleva un Ice Beam. Por tanto, no lo toca. Así que setearse aquí, yo creo que es subóptimo. Porque si te saca al Serperior, va a empezar a pegarte lluevehojas y con uno ya te va a dejar muy, muy tocado. Tú le puedes meter a un Psíquico, pero te va a dejar muy tocado. Pero es que al Idreigon no lo tocas. Así que tu única oportunidad en esta situación es tirar un Escaldar y quemar a lo que entre. ¿Vale? Esta es mi sensación en esta posición. Pero Fola decide bustearse. ¿Puede sacar a Hydreigon? Ahí está, puede sacar a Hydreigon. Pero lo hace igualmente. Le saca a Hydreigon y aquí está completamente bloqueado. Porque no tienes nada que hacerle prácticamente. El problema es cuánto me mete Pulso Ombrio a mí. Exactamente. Pulso Ombrio te va a reventar. ¿Cuánto mete Pulso Ombrio? Y encima, creo que este Idreigon era Spex. Porque la vida que le falta a Hexito es de un Dark Pulse del Idreigon. Y la verdad es que el daño que le hizo me dio la sensación de que este bicho podía ser Spex. Y más adelante además lo veréis. Es que Scaldar no le va a meter nada. Es poco eficaz. Y Psíquico es neutro. O sea, es que tengo que... ¿Cómo que Psíquico es neutro, Folagor? Aquí está Folagor pensando en qué hacer. Y dice, Scaldar, poco eficaz. Psíquico, neutro. Yo entiendo que Folagor aquí se estaba refiriendo a que no le afecta. Por favor, Folagor, dime la verdad. El Triunvirato Psíquico Siniestro Fantasma. ¿Te lo has aprendido ya? Me cago en San Pito Pato, eh. Fijaos, mete a Hexito y fijaos lo que le quita. 37% siendo poco eficaz, eh. Es muchísimo. Para mí que es Spex. No lo sé, eh. O sea, de verdad que a día de hoy no lo sé. No mido a mirarlo. Pero creo que es Spex. Yo voy a meter Light Screen. Light Screen te permite aguantar uno más. Eso es cierto. Un Dark Pulse más. Pero lo va a quitar 100%. Porque no se la va a jugar a un Dreaming Kiss. Y claro, ¿a quién te va a sacar? Pues obviamente a Jubel para poder quitar las pantallas y matarte a Hexito. Porque no lo tocas. O sea, literalmente no lo tocas tampoco. No sé si el Kledgy me termina de rentar, la verdad. En efecto. Fijaos aquí lo que le quita el Earth Power de Hydreigon al Gigalith. Con Light Screen y con arena. O sea, con una defensa especial de locos. Fijaos lo que le quita el Earth Power. Earth Power. Me mata. 39%. 39% es una barbaridad teniendo Light Screen y teniendo arena. Y Fola pensando que le mataba. Que yo pensé, no le va a quitar nada. Y le quita un montón. Por lo tanto, esto es Specs casi seguro. Pero casi seguro. Bueno, avanzamos un poquito. Y Fola se encuentra en la siguiente situación. Un 4 para 4. Donde Frigo tiene estos 4 Titanes todavía. Full vida a todos menos el Hydreigon. Y Fola se encuentra en desventaja ahora mismo. Porque le amenaza un Dark Pulse gratis. Ya que solo le queda Bruby, Geras y Swillow. Y hombre, este Dark Pulse va a picar. Ya os he dicho que seguramente sea Specs. Y si no es Specs, pues este bicho pega mucho. La verdad, pega bastante. Entonces, ¿qué puede hacer Fola aquí? Pues cambiar, obviamente, y sacrificar otro Pokémon que no sea Empanadita. O dejar Empanadita y sacrificarlo. ¿Qué pasa? Que Empanadita todavía tiene mucho que decir. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tanto a Yubel como al Serperior les ponen mucha presión. Al fin y al cabo, el Serperior no lo va a tocar. O no le va a hacer mucho, digamos. Y él lo va a one-shotear. Y a Yubel le va a hacer bastante Pupa. Un ataque de fuego, un Flair Blitz de este bicho. Cuidado, ¿eh? No lo mata, pero cuidado. Sin embargo, tiene un Pokémon como es Geras. Que se está planteando meter justo en este punto del gameplay. Y Frigo tiene un Hard Counter para Geras. Entonces, Geras es casi un Pokémon ya inútil. El Hard Counter es Primarina. Fijaos lo que dice. Claro, ya no tiene cambio a Silvion. Que era lo que él le estaba preocupando todo el rato. Porque Frigo estaba usando a Silvion. Pero tiene cambio a Primarina. Que es lo que no está viendo. Que es otro tipo Hada. Que countea todos los ataques de Geras. Aura Sphere. Dark Pulse. Dragon Pulse. Water Pulse. O sea, poco eficaz. No le afecta. Poco eficaz. Poco eficaz. O sea, literalmente es un Hard Counter de manual. Entonces, si saca a Geras. Lo que tiene que hacer Frigo es sacar a Primarina. Por tanto, sacrificar a Geras es muy buena opción desde mi punto de vista. Ya que teniendo un Hard Counter en campo full vida. No te va a aportar nada. Sin embargo, Empanadita todavía te puede aportar muchas cosas. Sin embargo, Flola decide sacrificar a Empanadita. Y para mí, aquí está el declive ya del combate. Y bueno, hay que decir que Brubi también era un posible sacrificio. Porque Brubi no lo tiene bien ni contra Serperior. Ni contra Hydreigon. Ni contra Primarina. Primarina es verdad que el Psíquico ya sí que le empieza a doler. Pero no lo tiene nada bien. Sobre todo por ese tóxico que le está dañando. Y que, bueno, pues que a la larga iba a ser perder el combate. Para mí, lo que tenía que haber hecho Fola es no sacrificar a Empanadita. Haber sacrificado a Geras o a Brubi. Al que él quisiera. Ambos eran los más prescindibles desde mi punto de vista. Presionar con Swillow una vez haya caído uno de esos dos. Y a partir de ahí, Swillow va a empezar a pegar con un camión. Lo más probable es que delante de Swillow él cambie a Jubel. Con lo cual tú puedes jugar a meter, a hacer esas Predix y meter a Empanadita de nuevo. Y que Empanadita empiece a tirar que si Flare Blitz o Shadow Bone. Cualquiera de estas para empezar a reventar a los que él quiera cambiar por Jubel. Creo que me estoy explicando. Espero que no sea muy lioso. Pero bueno, para mí aquí estaba la win condition. Y Brubi era completamente sacrificable. Que es un Pokémon que él tiene miedo siempre a sacrificar. A pesar de que aquí ya intoxicado no aportaba prácticamente nada. Avanzamos un poquito hasta el capítulo 71. Y lo que voy a explicar ahora no tiene que ver con Slowbro. De hecho, no está en el equipo. Tiene que ver con la muerte de Draga. De Idreigon. Porque lo que ocurre es sorprendente. Pero tiene explicación. Y voy a intentar explicarlo aquí. Está con un Gastrodon delante de un Electivire. Él ha hecho tierra viva. El Electivire, como veis, hace terremoto. ¿Vale? Fijaos. Y mirad lo que le quita. Tiene terremoto. Va a hacer terremoto. Esto me hace daño, pero no sé cuánto exactamente. Hasta ahí. Más o menos. Pues no sé cuánto es esto en porcentaje. Pero bueno. 150 pesos prácticamente. Por tanto, el Gastrodon digamos que está a rango de crítico. ¿Vale? Está a rango de crítico. Y eso la IA lo estudia. ¿Vale? Ahora vais a ver el siguiente turno. Vale menos de la mitad de la vida. Por supuesto, Fola de tierra viva no lo mata. ¿Vale? Lo deja a un 30% más o menos. Va a hacer terremoto. Sacamos a Draga, que es más rápido. Y tierra viva, ¿no? Fola decide sacar a Idreigon pensando que Electivire va a hacer terremoto. Lo cual podría hacer terremoto perfectamente. Pero atención al turno mágico donde Electivire cambia de ataque y muy justificadamente. Ahora veréis. No es demasiado. Tajo cruzado. No me lo puedo creer, tío. Tajo cruzado. No me lo creo que me haya hecho Tajo cruzado. Y one shotea a Draga, chicos. ¿Por qué cambia de ataque? Que es algo que se pregunta. Tajo cruzado al cambio, tío. Pero, ¿por qué hace terremoto y de repente Tajo cruzado, tío? ¿Por qué? No entiende por qué cambia de ataque. Y es la razón que he explicado antes. Si la IA ve que de crítico te puede matar. ¿Vale? Esto es una cosa de cómo están programados estos juegos. Si la IA ve que de crítico te puede matar. Lo va a intentar. Y Tajo cruzado tiene un 12% de probabilidades de crítico. Y Terremoto, no. Los dos tienen la misma potencia. 100 de potencia. Tanto Terremoto como Tajo cruzado. Pero Tajo cruzado tiene mayor índice de crítico. Así que coge la IA y ¡pum! Te pega a Tajo cruzado. Si no te puede matar de crítico. Obviamente prefiere hacer Terremoto porque tiene 100% de precisión. Pero mientras te pueda matar. ¡Pum! Ahí va el Tajo cruzado. No digo que Fola lo fuera a predecir esto. ¿Vale? O sea, esto es algo que te sorprende. Te pilla. Y te fastidia. ¿Vale? Esto es mala suerte. Porque no sabías que tenía Tajo cruzado. Pero, bueno. Para que sepáis por qué la IA ha decidido cambiar de ataque. ¿Por qué cambia de ataque aquí? Si no lo sabes es que es una putada muy gorda. Que ojo, ¿eh? No tienes por qué esperarte que te haya atajo cruzado. Ni que lo vaya a hacer. Pero es verdad que el Activire casi siempre suele ser tipo lucha en los hackroms y tal. En este creo que no. Que no es tipo lucha. Pero, bueno. Es una cosa muy habitual tener ataques tipo lucha con el Activire. No digo que lo prediga. Pero, bueno. Es lo que hay. Venga. Avanzamos un poquito más al capítulo 72. Combatito contra esta dama de aquí. Que no me acuerdo ni de qué iba. Y Fola ya empieza con lo suyo. Yo creo que aquí veo el momento de Nitro Paz Mental, ¿eh? Ahí está. Nitro Paz Mental. Además está el reflejo puesto. Y está el reflejo puesto. Lo cual es Godfear, ma boy. God, Godfear. Y ocurre lo que le ocurre mil veces, chicos. Escadril. Vale. Se enfrenta a un escadril. Un Pokémon que se potencia con la arena. Ya sea con poder arena o con ímpetu arena. No sabemos lo que tiene. No sabemos si va a pegar como un camión. O va a ser más rápido que nadie. Eso yo imagino que será velocidad. Imagino. Pero podría ser poder arena. Pero, bueno. Este bicho le va a empezar a presionar con terremotos. Avalanchas para que pueda flinchear. Cabeza de hierro que puede flinchear. Un montón de cosas que setearte no parece la mejor opción. Parece mucho mejor intentar quemarle de una con escaldar. O intentar quemarle, al menos. Que luego igual no lo consigue. Pero, bueno. Y además aprovechar el reflejo. Pero, hermanos. Fola peca otra vez de 50 paz mentales. Vamos a mega evolucionar. Mega evolución. Y paz mental. Ahí está el paz mental. Se piensa el escaldar. No, pero creo que la paz mental está bien aquí puesta. Ahí va el terremoto. Fijaos. No le quita nada. Dice. No le quita nada, pero porque está el reflejo. ¿Vale? Si tú piensas a tirarte calvines y relajos. Hay un punto en el que no habrá reflejo. Y la presión que te va a poner este bicho va a ser grande. Bastante grande. Y es lo que ocurre. Se mete el segundo paz mental. Va a meter ahora un relajo. Ahí está. Le deja bastante dañado. O sea que se tiene que meter otro relajo. Eso es. Y se le empieza a complicar. Se mete el segundo relajo. Y atención a la jugada. Psíquico. ¿Por qué he hecho psíquico? Soy gilipollas. Psíquico en el último turno de reflejo, chicos. O sea. Terrible, Fola. Terrible misclick. O empanada mental. No lo sé. Ahora el terremoto. Fijaos lo que le hace. ¿Pero por qué le hace psíquico? ¿Pero por qué? Madre mía, loco. Madre mía. Setearte, gastar relajo. Gastarte las pantallas. Para nada. O sea, para nada. Es gastar las pantallas. Y hasta luego. Pero bueno. El combate sigue. Y le sacan un Moosedale. Un Moosedale. Que es un buen Pokémon. Pero que ahora mismo Fola está muy bien. Sin embargo. Esto es un cambio. Esto es cambio, chicos. Dice que esto es cambio. ¿Por qué? Yo esto no lo entendí. Y esto le cuesta la vida de un Pokémon muy, pero que muy querido. Como es Yeras. Ahora lo veréis. Pero aquí no es cambio en la vida. ¿Por qué? Porque Moosedale es mucho más lento que Megaslow. Es un Pokémon lentísimo. Tiene treinta y pico de velocidad. ¿Vale? Y tiene menos ataque que el Excadrill incluso. Entonces es un Pokémon que no te va a matar. Si ni el Excadrill ahora mismo le mataba. Porque le había quitado ciento treinta y pico PS. Bueno. Podría ser Minroll, Maxroll, etcétera, etcétera. El Moosedale con menos ataque y menos velocidad encima. Estás a más dos de ataque especial. ¡Escaldar! ¡Escaldar y para su casa! Pues no. Decide cambiar y nuestro amigo Yeras... Es que aquí el hate... El hate sobre Brubi. Bueno, sobre Nitro. Sobre Slow 1 en general. Es increíble. Además que te mete tóxico. Que esta es otra. Era escaldar. Pero no por el tóxico. O sea, era escaldar porque eras más rápido incluso. Además. Esto es algo que tienes que saber. O sea, tienes que... O por lo menos pararte a mirarlo. A ver las stats quieren más rápido. Y bueno, Yeras se come un cuerpo pesado. Que lo deja 88 PS. Y esto ya no aguanta absolutamente nada que le haga el Moosedale. Y por mala suerte también. Moosedale lo aguanta un PS. O sea, aquí hay un cúmulo de mala suerte. Pero bueno. Slowbro y el desconocimiento de Zola. Han sido culpables. De la muerte para mí de este Pokémon clave e icónico de esta serie. Y bueno, más adelante nuestro amigo Slowbro vuelve a aparecer. Y esta vez tengo que tirar una lanza a favor de Mega Slowbro. Porque hace una actuación bastante buena. Porque está delante de un Gastrodon que le pone mucha presión. Tanto al Klevki como a los demás. Tampoco una locura. Pero podría tener Ice Beam para el Haxorus. Y este estaba envenenado. Lo cual no le venía muy bien. Es verdad que todavía tenía el disfraz. Pero bueno. Que el Gastrodon tiene Recover. Escaldar te puede quemar a cualquiera de estos dos. Es un Pokémon molesto. Un Pokémon molesto. Y Nitro pues a base de Calm Minds. Y de 50 curas totales. Y 50 máximas pociones. Que al final aquí Fola gasta todo su repertorio. Pues consigue vencer a Gastrodon. Y bueno. Si no llegas a tener a Mega Slowbro. A ver si tuvieras un Pokémon tipo planta o lo que sea. Yo que sé. Pues puedes inventarte aquí cosas. Pero digamos que aquí hace una actuación salvadora. Yo creo. Gasta un montón de cosas. Porque es la estrategia que tiene este bicho. Pero funciona. Así que una de Cal y una de Arena. Muere hieras por su culpa. Pero bueno. Aquí puede haber salvado a algún otro compañero. Supongo. Pues venga. Avanzamos al capítulo 73. Donde él dice espectáculo Pokémonil. Y que además para él. Según ha dicho en uno de los últimos capítulos. Este combate fue un combate prácticamente perfecto. Y fijaos. Que para mí hay dos errores. Que le llevan a sacrificar. Literalmente. Y además a regalar algún Pokémon. Fijaos. Se enfrenta a un Porygon Zeta con Slowbro. Porygon Zeta. Atacante especial. Slowbro con paz mental. Toda la vida. En principio está bien. Puedes mega evolucionar. Pues Porygon Zeta puede ser un puto problema si tiene trueno o lo que sea. Y ya está. Puede tener rayo. Puede tener bola sombra. De hecho los tiene. Lo vais a ver. Pero Slowbro. Full vida. No está mal. Puede hacer la jugada de setearse. Y curarse. Sin problema. Tiene rayo, tíos. Tiene rayo. Tiene rayo. Le quita 100 PS aproximadamente. Para mí está bien. Ahora mismo está bien. Paz mental. Y te puedes tirar otro paz mental. Que de hecho es lo que hace. Tiene rayo, loco. Paz mental. Relajo. Ahí está. Está calculando. Paz mental, relajo. Paz mental, relajo. En efecto, lo hace bien. Paz mental, doble rajo y atacado. Segundo paz mental. Tiene Zeta. De repente un Zeta que esto... Pues obviamente no lo sabíamos. ¿Vale? Se sube características. Que lo pone ahí en el texto. Pero Fola no lo ve. Con conversión Zeta. Con conversión Zeta se ha subido alguna característica. Esto es importante. Y cambia a tipo fantasma. Va a tener bola sombra. En este punto... Va a tener bola sombra, chicos. No me lo puedo creer esto, eh. Lo suyo es que haya visto que se han subido las características. Pero si no lo has visto. Igualmente, el siguiente turno debería ser relajo. ¿Vale? Porque ahora tiene bola sombra. Lo está diciendo. Lo está viendo. Y por esta. Entonces te va a pegar bastante. Así que relajo. O sea, relajo obligatorio. Bueno, pues ¿qué es lo que hace? Paz mental. Paz mental. Y esto es para mí un error gravísimo. Porque... Tiene bola sombra. Qué locura. Fijaos lo que le quita el bola sombra. Una barbaridad. Una barbaridad. Y me baja la defensa especial. Luego tiene esta mala suerte, ¿no? Que le baja la defensa especial. Y esto pues no puedes controlarlo. Pero si hubieras tirado relajo. Pues estarías mejor porque te permitiría pegar un golpe más. O sea, podrías recibir un bola sombra, pegarle y luego ya cambiar. Ahora ya te ves obligado a cambiar. ¿Sabéis? Este turno para mí clave. Ese paz mental no tenía sentido y era obviamente relajo. Ahora bien. Chicos, cuando estás grabando. Que yo tengo experiencia en lo que sí grabando. No puedes estar pendiente de todo. Y un texto tan rápido como se ha subido características. Se te puede pasar. Se te puede pasar perfectísimamente. Estás pendiente de lo que dices. De la cámara. De lo que ocurre en el gameplay. De comentar cosas de entretener. Se te va. Es normal. Esto es lo que hay. Pero el fallo grave no es este. Esta jugada le obliga a sacrificar a Gudra. Que bueno, al final ya tienes que sacrificar. Aplicar a uno. Sacrifica a Gudra. Es lo que hay. Aumentando el hate a Slowbro. Así me gusta Fola. Y bueno, ahora vienen dos actuaciones de Slowbro. Una increíble contra este Lucario. Y otra que es directamente que desaparece. Que Fola decide no utilizarlo. Y sacrifica un Pokémon por la cara. Una vida completamente gratuita en este combate perfecto. Fijaos. Contra el Lucario. El Mega Slowbro se la saca. Porque el Lucario no tiene manera de tocar a este Slowbro. No sé qué ataques tendrá. Pero tendrá puño o bala. Que no le quita nada porque es poco eficaz. A Boca Harro. Que es el ataque con más daño que tendrá. Y Danza Espada tiene también que lo vemos ahora. Pero claro. Como no tiene nada para tocarlo. Fola puede tirarse relajos. Tranquilísimamente. Y el Lucario que empieza a tirar Danza Espada. Es lo que hay. Fijaos. Ahí está. Danza Espadita. Fola se pega al segundo relajo. Y ahora pues ya le puede pegar. Pero en vez de pegar. Psíquico. Pega a escaldar. Que es algo que le pasa mucho a Fola. Que nunca se para a pensar un segundo en cuál es la mejor decisión. Psíquico. Es 90 de potencia. Es caldar. Son 80. Y los dos son neutros. Por tanto. Era psíquico. ¿Vale? Porque si os fijáis ahora. La vida con la que deja al Lucario. El psíquico podría haberlo matado. Fijaos. Lo deja en amarillo. El psíquico podría haberlo o dejado por aquí o matarlo perfectamente. Porque 10 de potencia más Stab se nota. Quieras que no. Se nota. Pero bueno. El Lucario se queda encerrado en Danza Espada. Se vuelve todo loco. Y se lo carga. Así que la actuación. Estelar de Nitro. Y ahora chicos. La segunda actuación que nadie se explica. Por qué no usó a Slowbro con lo bueno que era en esta situación. Que ojo. Es que yo defiendo que Slowbro es un buen Pokémon. Pero Fola no lo está utilizando bien en muchos momentos. Y ocurre lo que ocurre. Le sacan un Metagross aquí delante. Y Fola como que no sabe qué hacer. Sabe que tiene que cambiar obviamente. Perfecto. Se pone a cantar. Que yo creo que esto le despista. El hacer show es lo que tiene. El hacer show es lo que tiene. Se pone a pensar en Empanadita. Para pegarle por fuego. Y decide por la carísima matar a Ángel. Cuando Slowbro es Hard Counter de Metagross. Aguanta sus dos Stabs. Los dos. Tanto el Psíquico como el Acero. Los dos son poco eficaces. Si tiene Terremoto o Puño o Bala. Pues son ataques que no te van a hacer nada. O sea, Terremoto a un Mega Slowbro. ¿Qué le va a hacer? Nada. De hecho, lo veis luego. Y ojo. Atención. Te saca a Ángel. Terremoto. Levita. No le quita nada. Y fijaos lo que le ocurre aquí a Fola. Claro. Lo dice él. O sea, él mismo lo dice. Aquí es sacar a Nitro y paz mental. Porque ahora te vendrá un ataque de Acero. O un ataque de Psíquico. Casi seguro. Sin embargo. Y los dos los aguanta. Son poco eficaces contra ti. Pero... No, no. Esto es escaldar, escaldar y relajos. Sin plantar y sin polla. Yo también. Tal cual. Lo que está diciendo es lo que tendría que haber hecho. Pero si se sacrificara. Bueno, chicos. O sea, es que esto es perder un Pokémon. O sea, va a hacer Terremoto. Ahora va a hacer... No entendí este punto. Tendrá Terremoto. Cabeza de Hierro. Y otra puta mierda. Pero es que esa mierda tampoco te va a hacer nada. Terremoto es que mata a un golpe. Vale. Podría tener Puño o Trueno. A lo mejor. Puño o Trueno podría tener. A lo mejor. Sí. Pero que lo tenga. Que lo tenga. Venga, ya lo verías si lo tiene. Tú podrías pegarle con escaldar y tal. Y ya jugarías otra cosa. Pero sacrificar porque sí. Y ya está. Y aquí lo sacrifica. Y Slowbro por no aparecer. Muere otro Pokémon. Aumentando el hate. Yo lo que me pasa a los loques. Se quedan los loques. De verdad que Slowbro era muy bueno. Y no lo ha usado bien. O sea, yo no sé si el problema es Slowbro. Para mí Slowbro es muy buen Pokémon. Y le está sirviendo mucho. Pero no lo está usando bien. Esa es la reflexión a la que yo llego al final de este vídeo. Pues hasta aquí las reacciones, chicos. La verdad es que he visto más momentos donde Slowbro ha perjudicado al equipo. Pero tampoco ha terminado en el sacrificio de algún otro miembro. Así que bueno, lo dejamos aquí. Se ha visto bastante claro que Slowbro puede perjudicar al equipo. Pero también puede ser muy buen Pokémon. Sinceramente no me parece para nada malo. Como lo están poniendo los Folanos. Creo que Fola tiene algo de razón en utilizarlo. Pero tiene que afinar un poco las decisiones estando con él. Esa es mi sensación. Porque claro, al final puede otro Pokémon pagar el pato de un misclick, de un mal turno, un despiste, lo que sea. Y eso, pues bueno, te puede complicar. La verdad es que sí. Y nada, espero que os haya gustado. Espero que sigáis disfrutando tanto de mis loques como los de Fola. Que este lo que está siendo un espectáculo. Y chicos, creo que Fola ya ha liberado al Slowbro. Así que podéis estar bien tranquilos los Folanos porque Slowbro no va a volver. Y nada, dejad un like si os molan este tipo de vídeos. Podemos hacer reacciones y comentar otros loques de Fola o de otros youtubers. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao!